El ex primer ministro de Grecia y líder del partido Siriza, Alexis Tsipras, se perfiló la noche de este lunes como vencedor del debate televisivo celebrado junto al conservador Vangelis Meymarakis y ratificó sus diferencias con el programa del gobierno del partido conservador Nueva Democracia. Según informó la cadena Telesur, medios locales señalaron a Tsipras como vencedor del debate luego de que Meymarakis perdiese el control momentáneamente y apelase a ataques personales contra Tsipras. Ambos dirigentes tuvieron la oportunidad de cuestionarse el uno al otro respecto a sus programas de gobierno. Será este 20 de septiembre donde en Grecia se celebrarán elecciones anticipadas tras la renuncia el mes pasado de Tsipras, quien no logró imponerse a la presión de la troika, que terminó aplicando fuertes recortes sociales en la nación helena. El líder de Siriza lidera algunas encuestas y se perfila nuevamente como ganador para su cargo anterior. Ya Tsipras ha presentado un nuevo programa electoral de la formación de izquierda a Siriza, que incluye 10 puntos claves para recrear las condiciones sociales y económicas a fin de salir de los recortes sociales y mejorar el acuerdo con los acreedores de la Eurozona. Son seis los candidatos que participarán en la justa electoral de este domingo. Y las encuestas revelan que la carrera está muy reñida entre Siriza y Nueva Democracia. Víctor Vergara, Agencia Andes.